Según las autoridades encargadas de la investigación, en el año 1987, esta mujer argentina llegó con su hermana a Bolivia, invitadas por su cuñado de la época. Un ciudadano boliviano de unos 50 años que les habló de la posibilidad de conseguir trabajo en el país vecino. Hacia allí, en busca de trabajo, llegaron. Tres meses después de instalarse, su hermana regresa a la Argentina y a ella la obligaron a trabajar en un prostíbulo. La Gendarmería Nacional de este país y la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Policía Nacional de Bolivia, rescataron a la mujer de 45 años en la ciudad de Bermejo, donde estaba encerrada en un garaje. Junto a ella estaba su hijo, un menor de 9 años. Desde la desaparición, su familia no paró de buscarla en toda la Argentina y también en Bolivia. Y 32 años después, ella puede reencontrarse con los suyos en la ciudad de Mar del Plata. Unos 25 millones de personas en el mundo se encuentran sometidas a una forma de esclavitud moderna, es decir, una situación de trabajo forzado, según el informe conjunto de la Organización Mundial del Trabajo, de la OIT, la Organización Mundial para las Migraciones, la OIM, y la Fundación de Defensa de Derechos Humanos, World Free Foundation, publicado en el año 2017. Hoy, el mundo habla, la Argentina y Bolivia también, de esta mujer de 45 años que era obligada de ejercer la prostitución en Bolivia.